Nosotros en este momento nos encontramos ubicados en Camino, 60 cuadras. Esto es al sur de Córdoba Capital, en la parte rural. En este lugar hay pocas casas, son prácticamente solo quintas. Y este lugar, justamente aquí, yo ahora me voy a correr un poquito para que ustedes vean. Este es el ingreso de la quinta. Así se la llamaba, así se la conocía, y así eran convocados los chicos para llegar a estas fiestas. Esta fiesta que justamente este fin de semana fue una de las fiestas clandestinas. Aparentemente, recién por lo que pudimos hablar con el casero, nos decía que siempre venía la policía, la municipalidad, a este lugar. Que las anteriores no fueron clandestinas, pero justamente esta, la que comenzó el sábado y terminó el domingo, fue clandestina. Y dejó el saldo de este joven de 20 años, Samir, que lamentablemente, tenemos que decir esto, que no termina aquí el relato trágico y dramático, porque cuando él se descompone dentro de esta fiesta, había una tráfica, una tráfica que simulaba ser una ambulancia. Esa misma tráfica la llevó, lo llevó hasta el hospital más cercano. Ahí lo dejó abandonado en la puerta cuando lo recibieron los médicos y los enfermeros, y se fue. Se dio a la fuga. O sea, no era una ambulancia. Algunos amigos que llegaron al lugar, no era una ambulancia, según lo que dicen los amigos, que fueron los únicos que vieron esta tráfica, que aparentemente simulaba ser una ambulancia, que era la que estaba ubicada justamente en este lugar, fue lo que lo trasladó al hospital. Este hospital más cercano de aquí de la zona. Y los amigos llegaron también atrás de la tráfica esta, que era la que simulaba ser la ambulancia. Y es por eso que ellos pudieron sacar una foto a la patente, y es lo que hoy es materia de investigación. Ahora la Fiscalía obviamente está con estos datos que pudieron aportar a estos jóvenes. ¿Se sabe quién organizó la fiesta? Según lo que nos manifiesta aquí el casero, que poco quiso hablar, obviamente, y más a las cámaras, pudo dar algunos datos, nada más, y nos pudo confirmar finalmente que esta fiesta fue clandestina. Él me habla de sus jefes. Aparentemente esta casa ha sido vendida hace poco tiempo y se utiliza para hacer estas fiestas clandestinas. Estaría a cargo de un sindicato de la provincia de Córdoba, según lo que manifiesta aquí los vecinos y este casero. Él se llevó la sorpresa, ¿no? Porque él lo único que me manifiesta es que le dijeron que iba a haber una fiesta, que era un cumpleaños, que lo único que tenía que hacer es abrir este portón que ustedes están viendo en este momento, que está todo tapado con este nylon negro, y así todo el contorno de este lugar. Bueno, él le dijeron que abriera esto, que iban a venir gente a un cumpleaños, y que se fuera a dormir. Él fue lo que hizo. A la mañana siguiente, ya a la madrugada del domingo, él se da con la novedad y le avisan las personas que estaban trabajando aquí que habían llevado a un chico descompuesto, que la fiesta se terminaba. Y ahí a los pocos minutos se enteran que este chico descompuesto había muerto. Y Jimena, ¿cómo se convocó? Y se enteró también que era una fiesta clandestina. ¿Cómo se convocó a la gente, digamos, cómo se enteraron estos chicos que fueron allí de la existencia de la fiesta? Digo que las autoridades no pudieron enterarse. Según lo que manifiesta fueron mensajes privados y mensajes a través de las redes sociales. Aparentemente hay grupos, obviamente, que suelen ir a esta fiesta y, bueno, se convocan a través del WhatsApp o las redes sociales. La gente, los amigos, convocan a sus amigos, la gente que es habitual a estas fiestas electrónicas. Si hablamos de Samir, este joven de 20 años, él aparentemente, según lo que ha manifestado el padre en estas últimas horas, es que había ido a otra fiesta en la zona céntrica de Córdoba Capital. Y esa fiesta, justamente, estaba siendo clausurada. Y es por eso que él se viene a este lugar, a la Quinta, como todos lo conocen. Él se viene hasta aquí y, bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. El padre manifestó también que este chico consumía. Lamentablemente venía a esta fiesta y consumía estas drogas sintéticas, que no lo podía sacar de esto, que solía consumir los fines de semana. Pero él lo que quiere, llegar a fin con todo esto, que se llegue a una justicia, porque él manifiesta que, sabiendo que su hijo consumía, quiere saber qué le dieron para que él muriera. Ximena, mira, vamos a seguir charlando sobre esto. Vos estuviste con el casero, vamos a compartir el testimonio que obtenías. Con este casero duró un minuto y después seguimos charlando. Esto te decía, vamos a escucharlo, dale. Bueno, vemos que estás aquí, justamente, en la Casa Quinta. Contanos un poquito, vos sos casero, trabajás acá en la zona. Sí, soy casero. Bueno, se armó la fiesta a las 12 y media noche. Esto fue el sábado. Es sábado, claro. Bueno, vinieron unos jefes míos, vinieron allá y me dicen, mirá, me dicen, va a abrir una fiesta, voy a abrir portón, a abrir la llave por todo el candado y viste la casa y te dormís. Bueno, yo tengo la casa en el fondo y se armó la fiesta. ¿Y esto hasta cuándo duró? Hasta las 5 de la mañana porque eso me dijeron a mí, mi jefe y porque... Esto del sábado, a la madrugada. Del sábado. Y no me dijeron nada de ellos que había un chico que fue llevado grave. ¿Cómo no te enteraste nada de esto? No, nada, nada, nada. Solamente te dijeron que abrieras el portón que iba a haber una fiesta. ¿Una fiesta privada, una fiesta de que te comentaron algo? Lo único que me dijeron que era una fiesta de cumpleaños, eso es lo más. Después yo me enteré que, por unos trazos de amigos míos, que se iba a ir a una fiesta electrónica y eso fue a las mediodías. Y se hizo una fiesta electrónica y me dice, te tiraste que murió un chico de la fiesta. Y después, no, le digo, no me enteré nada. Y... ¿Y acá en algún momento vino algún policía, vino algo durante la fiesta o no? No, no vino ninguna fiesta. Solamente vino la FPA, tipo ocho y media de la noche. Hicieron el llenamiento buscando todo, bueno. ¿Esto ya cuando había terminado todo? Cuando terminó fue anoche, digamos. Anoche vinieron, a ocho y media de la noche y ellos vinieron. Hicieron el llenamiento, bueno, como orden de ellos, me tiré en el piso para hacer el llenamiento, qué era lo que había, qué era lo que había y bueno, todo eso. Bueno, ahí está el testimonio, Jimena, el testimonio del casero. Evidentemente sí, es cierto, él responde a la orden de alguien. Por supuesto, a la justicia le puede dar claramente información. ¿Quién es su jefe? El jefe le dijo, abrí porque hay un cumpleaños. A él le dijera un cumpleaños y él abrió la puerta. Es decir, es un empleado que entrega la llave y va a abrir la puerta, nada más que eso. Hay que ver quién se lo dijo, por qué lo engañaron. Si es que a los del lugar, a los de la quinta, les dijeron también que era un cumpleaños y después terminaron haciendo un cumpleaños. Esto es motivo de investigación. Lo cierto es que evidentemente, vos decís, siempre, siempre se hacía todo legal. Justo en este caso que no se hizo legal pasó esta tragedia. Es llamativo. La verdad que cuesta creerlo. Es llamativo. A mí me parece que posiblemente alguna vez se hizo legal. Me parece que no. Este tiene otra pinta, tiene otro color, este jime. Vos vas a ir o a intentar por lo menos hablar también con autoridades de la investigación. A ver, ¿por dónde va la cosa? Sí, así es, Fede, Paula. Nosotros ahora nos vamos a dirigir a la fiscalía para ver qué datos hay, ¿no? Porque aquí los vecinos dicen lo que ustedes están manifestando. Una fiesta que era habitual todos los fines de semana, que es un camino rural, que prácticamente se llenaba de vehículos. Y esto terminaba. Comenzaba el sábado, terminaba el domingo. No veían mucho movimiento policial, ni ambulancias, ni personal de la municipalidad. Y bueno, justamente pasa esto, ¿no? Y por eso nos enteramos, porque hubo una muerte. Si no, esto sigue pasando. Todos los fines de semana, reiteradas veces, una fiesta clandestina. O tal vez, no, porque en este caso fue clandestina. Pero bueno, según lo que manifiesta este hombre, las anteriores siempre vino la policía y la municipalidad. En esta, justamente no vino. Pero además, esta suma de cosas, ¿no? Que había ahí un vehículo que simulaba ser una ambulancia y lo dejaron tirado. Es cierto, como vos introducías este punto, ¿no? En la historia trágica, este punto que agrega todavía mayor dramatismo. Dejan, lo cargan. Por suerte, los amigos, nada, tuvieron el tino de sacarle foto, ¿no? Y saber, por lo menos, si identificaba ese vehículo. ¿Quién lo puso en ese lugar? Hay una serie de irregularidades que en realidad, a ver, se puede llegar al fondo de la cuestión. Pero se murió un chico de 20 años. De 20 años apenas. Y esto de seguir pasando todo el tiempo. Jimena, vamos a volver con vos allí en un ratito. ¿A qué distancia estás de la ciudad? Quería saber ese dato. Del centro de la ciudad de Córdoba. ¿A qué distancia es esto, Jimena? Estamos nosotros aproximadamente unos 20 kilómetros, 25 kilómetros, para ser un poco más preciso. Sí, más o menos a esa altura. Hay barrios que están cercanos a esta zona, pero justo aquí, donde se hace esta fiesta, prácticamente no hay nada. Porque es solamente zona rural y hay casas quintas, pero casas quintas que están ubicadas también a un kilómetro, dos kilómetros. Entonces, todo lo que sucede aquí queda en la nada. Porque solamente este vecino que pudo hablar, este casero que pudo dar un dato, pero aquí pasa algo y nadie se entera.